Hospital para Niños Benjamín Blum, el ministro de Trabajo, dispositivos de desinfección donados por una empresa de Canadá. Por eso vamos con nuestro compañero Jonathan Cortés, quien nos tiene más detalles de la actividad. Buenas tardes Jonathan, adelante con tu reporte. Buenas tardes Luis y buenas tardes Mireia, y que gusto me da saludar a todas las personas que se informan a través de la señal de Canal 19. Quiero comentarles que esta mañana dos robots que servirán para desinfectar áreas hospitalarias fueron entregados a las autoridades de salud de parte de un empresario canadiense. Cabe destacar que este donativo fue gestionado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, mientras realizaba su gira por Canadá. Estamos hablando que acá entra bastante lo que el presidente de la república ha planteado, que lo público debe de ser igual o mejor que lo privado. Es más, en este momento, con este avance tecnológico en desinfección integral de nuestros quirófanos en los hospitales, donde llega nuestra gente más empobrecida, prácticamente va a tener una tecnología que no la tiene absolutamente nadie en América Latina, en el mundo, y solo la tiene un hospital de un país y de los países más desarrollados del mundo. Los robots con tecnología UV serán de gran ayuda para desinfectar áreas como salas de cirugías y otros. Además, cabe destacar que cada unidad tiene un precio de 100 mil dólares y serán utilizados en el Hospital de Niños Benjamín Blum y en el Hospital Rosales. Este día recibimos dos robots Libot 2.0. Esto cuenta con un diseño único y con tecnología Spectralit UV, que provoca una eficacia, brinda una eficacia del 90%, 99% para eliminación de virus y bacterias. Inclusive, el virus del COVID también. Esta es tecnología de punta. Esto es lo que nosotros estamos buscando precisamente. Ya no solamente mejorar el sistema sanitario, sino ser referentes también regionales también en el tema de salud como tal. Las autoridades confirmaron que la tecnología Lightbox 2.0 en robots de desinfección está siendo utilizado únicamente en un hospital en Estados Unidos y ahora El Salvador tendrá dos de estos equipos. Esta es la información que tengo hasta el momento. Compañeros, regreso la señal hasta el set principal. Compañeros, regreso la señal. Compañeros, regreso la señal. Compañeros, regreso la señal.